Y mencioné los chicos de Quinto, que ahora están teniendo sus últimos momentos en el Mariano Moreno, porque se está llevando adelante el acto de colación, el acto de fin de ciclo lectivo del 437. Y como lo dijo Santiago, así es, minutos atrás comenzó el acto académico fin ciclo lectivo de la Escuela de Educación Secundaria Orientada número 437 Mariano Moreno, aquí a metros de Canal 4, en la noche del día lunes, ahí están los chicos también de 4K Digital. Mañana vamos a tener un resumen de este acto académico que cierra el ciclo lectivo 2016. Hoy al mediodía estuvimos hablando con la profesora Mónica Di Capua, directora de dicho establecimiento educativo que ha hecho un balance y vamos a estar mostrándolo durante la semana en SG Noticias. Mateo Borda, Octavio Intelangelo, Agustín Ojeda, Martín Romero, Andrés Rossi, Gonzalo Sánchez, Laureano Sarmiento, Martín Segovia, Gabriel Simonela, Talía Carranza, Magalí Ledesma, Nicol Ledesma, Candela Martorell, Valentina Mena, Catalina Perna y Jazmín Peruzzi son los egresados, bachilleres en Ciencias Naturales. Magalía Beldaño, Martín Averra, Nicolás Chamorro, Hernanda Antón, Yamila Fernández, Julieta Kunle, Camila Mendoza, Luciana Mirabelli, María Celeste Montichessi, Ayelén Sol Pagán, Marisol Rodríguez, Juan Cruz Armiento, Antonella Segovia, Bruno Zetao, María Belén Simonela, María Lucía Baritzki y Florencia Zárate, los bachilleres en Economía y Administración. El lema de esta tarjeta, eres libre para elegir. Y los chicos, obviamente cada uno irán por carreras terciarias o universitarias, otras para insertarse dentro del mercado laboral. Fin ciclo lectivo, mañana vamos a saber también quiénes son los abanderados y escoltas de la promoción 2017 y además los mejores compañeros. Estas imágenes son desde el frente del escenario del sector principal del patio interno al aire libre, registradas por Emiliano Robeto. Escuela 437 está teniendo en estos momentos su acto académico. Gracias por ver el vídeo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.